... ...de la localidad, estamos en la antesala al sorteo de la Copa Integración organizada por la Liga de Fútbol de Neuquén, le damos la bienvenida, el agradecimiento a todos los presentes, entre ellos el Intendente de la localidad de Zapala, el señor Carlos Coffman, Secretario de Deportes de nuestra ciudad, Alejandro Vignolo, el Subsecretario de Deportes de la provincia, Diego Landeiro, el Presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén, Néstor Mingot, y el Vicepresidente primero, Ariel Kuhn. También nos acompañan referentes, dirigentes de los clubes que integran la Liga de Fútbol de Neuquén y a su vez el Presidente del IFUNE Sur, el señor Homero Zúñiga, y el Presidente del IFUNE Norte, Carlos Lara. Lo dicho, Copa Integración, sorteo, nueva competencia impulsada por el IFUNE, abarcando a lo largo y a lo ancho el territorio de nuestra provincia, vamos a darle la bienvenida y que a su vez le dé el saludo también y la bienvenida calurosa a los presentes, el señor Intendente de nuestra localidad, el señor Carlos Coffman Irizana. Hola, hola, perdón, buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes al Presidente del IFUNE, al Subsecretario de Deporte de la provincia, al Vicepresidente del IFUNE, a Ale y a todos los referentes, presidentes y dirigentes de distintos clubes de la provincia, bueno, bienvenido a la Ciudad Zapara, a este cine municipal de Don Amado Zapag, y la verdad que para nosotros es un honor que este torneo tan importante que se juega todos los años en la provincia de Neuquén, que es la Liga de Fútbol de Neuquén, haya elegido la Ciudad Zapala para realizar este sorteo y esta Copa Integración, en el cual realmente marca el federalismo que está teniendo con la nueva conducción y con la nueva liga. Que estemos acá todos reunidos de diferentes lugares de la provincia, del norte, del sur, del centro y de la confluencia, es también una muestra de madurez para demostrar que en todos lados tenemos la posibilidad y las ganas de participar y a nosotros nos beneficia porque, bueno, solo como Zapalino tenemos dos clubes importantísimos que tienen muchísima historia y trascendencia y trayectoria en el fútbol a nivel regional, provincial y a nivel país. Así que agradecerles que hayan elegido la Ciudad Zapala y las puertas están abiertas de la ciudad para futuras competiciones y todo lo que quieran realizar para seguir haciendo grande a Lifune. El agradecimiento de parte de Lifune también a la Municipalidad de Zapala por el acompañamiento, por ceder las instalaciones del cine y asimismo le saludo y el agradecimiento al Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, al Ministerio de Deportes de la provincia y al Gobierno de la provincia del Neuquén por el auspicio para el desarrollo de esta nueva competencia de la Copa Integración. Toma la palabra el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Zapala, el señor Alejandro Viñón. Hola, buenas tardes, bienvenido a todos, a todas, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a Zapala, gracias por estar, gracias Ariel, gracias Néstor, Coco por estar hoy en Zapala y poder hacer desde acá, desde el corazón de la provincia, desde Zapala a toda la provincia, vuelvo a repetir, este sorteo de esta liga que tiene un carácter totalmente federal, donde van a participar, como decía Carlos, toda la provincia, desde el norte al sur y desde la cordillera hasta la confluencia. Así que bueno, muchas gracias por hacerlo acá en Zapala, por venir hasta acá. No sé si en otro momento se había realizado y habían salido al interior, o sea, eso está bueno, que el federalismo del deporte empiece a mirar hacia el interior. Como decía Carlos, tenemos dos clubes importantísimos acá en Zapala, que siempre están dando batalla en la liga competitiva del IFUNE, y bueno, hoy en este nuevo formato de torneo de integración del IFUNE, también van a estar ahí presentes, así que muchas gracias, muchas gracias a todos por estar acá en Zapala y bienvenidos. Lo manifestábamos, se une la provincia del norte a sur, del este al oeste, y ahí se presenta el Ministerio de Deportes, invitado, también importante, el señor Diego Landeiro, subsecretario de la provincia del Neuquén, quien toma la palabra y se dirige a los presentes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Carlos, señor Intendente, Ale, Néstor, Ariel y a todos los presentes, Carlitos y Esther por el recibimiento que nos dieron hoy, y la bienvenida de Zapala, yo lo puedo corroborar que fue muy grato venir acá. Y bueno, agradecido, Zapala, Ale se está abriendo mucho, estamos organizando realmente muchos eventos acá en la ciudad, realmente están trabajando muy bien, y creo que ese es uno de los motivos también porque Zapala es elegida. Agradecerles la invitación, decirles, mandarles saludos de parte de la Ministra, que por un tema de agenda no pudo asistir, y aparte porque era fútbol me mandó a mí. Así que bueno, siempre pasa eso. Así que bueno, contento de estar acá. Como marcaban los chicos, muy bueno esto del federalismo, el de generar más competencia. Realmente creo que para que el fútbol de Neuquén siga creciendo hay que tener mucha más competencia y mejor competencia. Creo que con esto lo vamos a lograr. Esta va a ser la primera prueba. Tenemos que tener paciencia todos, va a haber que trabajar mucho y con el tiempo vamos a ir corrigiendo y vamos a ir mejorando todo lo que precisemos. Pero lo importante es la decisión que tomó esta nueva liga y realmente los felicito de abrir las puertas a toda la provincia. Así que bueno, agradecido nuevamente. Y bueno, vamos a trabajar todos para que esto salga más que bien. Torneo oficial, Copa Neuquén, y ahora el turno de esta Copa Integración 2022 que arranca en el último fin de semana del mes de junio. Algunos detalles en la voz del presidente del IFUNE, el señor Néstor Migot. Bueno, buenas tardes a todos. Todas. Gracias Carlos por recibirnos, Alejandro. Gracias Coco por acompañarnos. La verdad que es un día muy particular para nosotros, muy importante. Estamos haciendo el lanzamiento de este primer torneo de integración en el formato que hemos decidido dar. Este formato federal que estaban hablando ustedes también en la idea de esta conducción. Y queremos agradecer la presencia de quienes representan al norte y al sur, en este caso, y darle la bienvenida a los clubes que a partir de este momento nos estarán acompañando en esta invitación. La verdad que en este trabajo que se viene haciendo tuvimos algunas reuniones y rápidamente nos pusimos de acuerdo con los clubes del interior porque había un interés marcado para que esto suceda y yo quiero agradecerles profundamente a todos mis compañeros también que vienen ayudando y que vienen colaborando constantemente para que esto vaya creciendo y se vaya formando de esta manera. En los pasos que venimos dando también venimos pensando en lo que nos está faltando, en lo que necesitamos ir generando y una de las situaciones que teníamos y que queríamos anunciar en esta tarde es la integración del femenino para esta temporada 2022. El femenino con este mismo formato, este mismo sorteo va a servir para que los clubes del interior también con sus respectivos femeninos más los de lo que ya están jugando el IFUNE estén participando a partir del 17 de agosto. Así que eso como novedad queríamos comentarle vamos a trabajar ultimando detalles con respecto a eso y vamos a hacer el lanzamiento correspondiente en la brevedad. Así que bueno, nada más que agradecerle, agradecerle la bienvenida que nos han dado la buena atención, gracias a los clubes y los presidentes de los clubes de Zapala gracias Chino por todo lo que han generado Martín, muchas gracias también y bueno, sinceramente esperamos que sea un sorteo sumamente claro como siempre decimos, Ariel les va a ir explicando más o menos ya les voy a ceder la palabra pero por el lado mío es solamente agradecerles espero que saquemos un torneo muy bueno en conjunto y generemos muchos torneos más para el fútbol neuquino. El momento de que Ariel Kuhn, vicepresidente primero de IFUNE tome la palabra, repase los equipos que van a estar participando los clubes que van a participar de esta Copa Integración y también la metodología del certamen con esto previo al sorteo, Ariel. Bien, bueno, buenas tardes antes que nada, gracias Alejandro, Carlos, Coco por la confianza, todos los presidentes de los clubes que están presentes bueno, nos vamos a buscar al sorteo voy a nombrar los clubes que están presentes que van a ser parte de este sorteo lo vamos a dividir en tres etapas tenemos una primera etapa que son los clubes de IFUNE Norte Asociación Civil, Deportiva Chosmaral Asociación Deportiva Unión Chosmaral Club Social y Deportivo Chosmarense Club Social Estudiantil de Chosmaral esos son los cuatro equipos del norte que están en una primera instancia del 1 al 4 en el borillero después tenemos del 5 al 8 Club Embajador de San Martín de los Andes Club Atlético Cumbre de San Martín de los Andes Asociación Civil, Club Cultural y Social Pehueno Club Social, Cultural y Deportivo Santa Agustina en el número 8 esos son los cuatro clubes del IFUNE Sur y bueno, después tenemos los 24 clubes de la Liga de Fútbol de Neuquén actualmente como cabezas de serie integran los primeros ocho clubes de la Divisional A y cuatro de la Divisional B son en el número 9 Deportivo Rincón en el número 10 Alianza en el número 11 Petrolero Argentino en el número 12 Maranese en el número 13 San Patricio en el número 14 Centenario en el número 15 Pacífico en el número 16 Don Bosco en el número 17 Independiente en el número 18 Añelo en el número 19 Los Canales en el número 20 Unión Vecinal hasta ahí son los clubes que van a ser cabeza de serie lo que vamos a hacer es sortear por etapas primero el IFUNE Norte los partidos que van a jugar entre sí los equipos del IFUNE Norte luego el IFUNE Sur los equipos que van a jugar entre sí los del IFUNE Sur luego las cabezas de serie de los 12 partidos restantes con estos clubes que les mencioné y van a completar el sorteo las últimas 12 bolillas que la completan los 4 últimos del torneo oficial 20-21 de la divisional de primera división Atlético Neuquén en el número 21 Patagonia en el número 22 San Lorenzo en el número 23 Zapere en el número 24 y del quinto al 12 de la divisional B del último torneo que fueron Bicicross en el número 25 Unión de Zapala en el número 26 Villa Iris en el número 27 Confluencia en el número 28 29 el Porvenir 30 Esperanza 31 Rivadavia y 32 Eucaripto Blanco esa es la numeración que llevan las bolillas así que bueno la gente de Canal 1 va a poder transmitir una vez que salgan las bolillas el equipo que va al cuadro del torneo ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Avanzamos? Bien, la profesora Noelia va a sacar la primer bolilla después de la explicación del vicepresidente primero del IJUNE el señor Ariel Kuhn Número 2 Asociación Deportiva Unión Chosmalana Siguiente bolilla Número 1 Asociación Civil Deportiva Chosmalana ¿Está bien? Entonces el primer club que salió en la bolilla número 2 2 Asociación Deportiva Unión Chosmalana es Norte 1 y en la segunda bolilla que salió es Norte 2 Asociación Civil Deportiva Chosmalana Número 4 También perteneciente al club del IJUNE Norte Club Social Estudiantil de Chosmalana ¿Cómo dice? Norte 3 Y si todo está correcto debería salir el número 3 del IJUNE Norte Club Social y Deportivo Chosmalense que es Norte 4 Bien Correcto Sí, vamos a meter las cuatro bolillas del IJUNE Sur para poder mostrar cómo ha quedado el cuadro Dame un segundito A ver Bolilla Número 7 perteneciente a LIFUNE Sur Asociación Civil Club Cultural y Social PEHUEN Siguiente bolilla Bolilla Número 6 le pertenece al Club Atlético Cumbres de San Martín de los Andes también perteneciente al IJUNE Sur Siguiente bolilla Bolilla número 8 le pertenece al Club Social Cultural y Deportiva Santa Agustina Y para cerrar perteneciente al IJUNE Sur Bolilla número 5 le pertenece al Club Embajador de San Martín de los Andes Bien vamos a poner las bolillas de la cabeza de serie del IJUNE tenemos los primeros cruces del IJUNE Norte y del IJUNE Sur primer cabeza de serie bolilla número 14 le pertenece al Club Centenario bueno el primer cabeza de serie es el Club Centenario habíamos comentado ya en el reglamento del torneo de que las localías se iban a sortear si iba a ser local o visitante que también iba a ir por sorteo nosotros tenemos dos bolillas acá que dice local y visitante en el que bueno cada vez que salgo en cabeza de serie vamos a sortear si es el local o es visitante en el cruce del 30 que es cuando comienza el torneo así que bueno vamos con ese sorteo si va a ser local o visitante Centenario del cruce que le va a tocar en la liga del fútbol de la huerta si visitante Centenario será visitante entonces en el primer cruce de Copa Integración a continuación definiremos cual va a ser el rival del equipo de la colonia continuamos con las cabezas de serie y luego una vez que ya están todas las cabezas de serie armadas vamos a ver si la gente de Canal 1 nos puede facilitar en algún momento como va quedando el cuadro para poder ir viendo los cruces a medida que se van dando ahora sorteamos todas las cabezas de serie y luego quienes juegan contra esas cabezas de serie vamos con el siguiente cabeza de serie número 9 cabeza de serie le pertenece al Deportivo Rincón sorteamos localía Ariel antes del siguiente cabeza de serie vamos a sortear si es local o visitante recordamos que pueden seguir la transmisión a través de Canal 1 también del Facebook Live de la Municipalidad de Zapala si mirar Noelia nos dice que el Deportivo Rincón será local en su primer cruce de esta Copa Integración 2022 organizada por Lijuna nos pasamos Centenario en el primer cruce visitante y el Deportivo Rincón será local estamos sorteando los cabezas de serie bolilla número 13 le pertenece a San Patricio del Chañar San Patricio del Chañar recientemente clasificado al próximo torneo regional amateur después de triunfar el fin de semana en cancha de Petrolero 2 a 0 contra Don Bosco ahora es el momento de saber la condición será local o será visitante de San Patricio del Chañar recordemos que es a partido único eliminación directa visitante San Patricio del Chañar será visitante en el primer cruce de esta Copa Integración 2022 transmisión en vivo desde el Cine Teatro Municipal Amado Zapac de la Municipal de Zapala desde el IFUNE el agradecimiento para el Instituto de Juegos de la Sala de Neuquén para el Ministerio de Deportes de la Provincia y para el Gobierno de la Provincia que han colaborado y que han auspiciado la realización no solo de sorteos sino de la Copa nuevo cabeza de serie es el número 10 le pertenece a Alianza de Cutralcó número 10 Alianza de Cutralcó vamos a determinar la localía o si juega en condición de visitante el gallito también clasificado del próximo Regidor de la Materna Alianza será local Alianza será local en el primer duelo de esta Copa de Integración expulsada por la nueva Liga de Fútbol de Neuquén y a poquito se va armando el cuadro ya lo podrán empezar a apreciar en la transmisión oficial siguiente bolilla número 16 cabeza de serie Don Bosco de Zapala Don Bosco de Zapala bolilla 16 equipo campeón 2018 2019 que será local o visitante a ver local tampoco será local en su debut de la Copa de Integración que arrancará Ariel corregime si me equivoco el fin de semana del 30 de julio el 30 de julio así que bueno estamos con mucha expectativa para ese torneo nos gustaría si cuando termine esta primera tanda vamos a hacer un paneo genial de cómo va el cuadro que te parece y bueno este torneo que va a ser inédito que va a ser muy importante para la liga de fútbol de Neuquén después de tanto de tanto luchar digamos de que esto pudiera salir adelante y esto va a ser un hito importante para el federalismo así que entusiasmado seguimos con el sorteo vamos seguimos con el sorteo la propia Melia nos va a decir quién es el siguiente cabeza de serie es el número 11 el número 11 le pertenece a Petrolero Argentino de Plaza Huíncul Petrolero Argentino de Plaza Huíncul bolilla número 11 ahora el sorteo similar para saber si es local o visitante también en el arranque de esta Copa Integración ya lo confirmó Ariel Hull fin de semana del 30 el 31 de julio Petrolero es visitante en el arranque de la Copa Integración nos toca jugar en condición de visitante después el sorteo de la cabeza de serie nos enteraremos quiénes son los rivales de los equipos que ya han salido sorteados siguiente bolilla de cabeza de serie número 20 le pertenece a Unión Vecinal la bolilla número 20 le pertenece a Unión Vecinal también cabeza de serie todo esto en relación a el último torneo oficial de la Liga de Fútbol de Neuquén y las posiciones en ese certamen Unión Vecinal en el arranque de esta nueva Copa Federal Silasay será local Unión Vecinal local en su primer compromiso de la Copa Integración certamen a eliminación directa salvando las distancias muy similar a la Copa Argentina que organiza la Asociación del Fútbol Argentino Próximo cabeza de serie bolilla número 18 le pertenece al Club Añelo Bolilla 18 le pertenece al Club Añelo es otro de los cabezas de serie que ahora definirá cómo juega si tiene que viajar si se queda en casa que es una ventaja por supuesto Añelo será en el debut visitante tiene que viajar entonces Añelo en el arranque del torneo Añelo juega en condición de visitante otro cabeza de serie que se va que ya sabe cómo va a arrancar este nuevo campeonato que se va a jugar una vez al mes ¿no Ariel? Correcto una vez por mes el último fin de semana de cada mes vamos a estar jugando este torneo de integración complementado con la Copa Neuquén que ya jugamos en la Liga de Fútbol de Neuquén ahí está entonces la explicación número 19 le pertenece a los canales de Plotier los canales de Plotier cabeza de serie bolilla número 19 determinamos cómo va a jugar la suerte de los canales está en las manos de la profesora Noelia los canales juega de visitante será visitante el equipo ploteriense en el inicio de esta Copa de Integración 2022 nueva propuesta atractiva parte de la nueva Liga de Fútbol de Neuquén sorteo vivo aquí en las instalaciones del Cine Teatro Municipal de la ciudad de Zapala ya quedan solamente dos bolillas bolillas número 15 para Pacífico de Neuquén el decano Pacífico de Neuquén cabeza de serie también es una de las últimas tres bolillas a ver Pacífico si recibe en casa no sé si hay bolillas frías bolillas calientes acá Pacífico del local Pacífico del local se queda la capital de la provincia después nos enteraremos cuál va a ser su rival muchas gracias Noelia últimas dos bolillas y finalizamos con los cabezas de serie Telefune bolilla número 17 le pertenece a Independiente de Neuquén Independiente de Neuquén Bolilla 17 el anteúltimo cabeza de serie que vamos a determinar si será local o visitarle también cómo arranca este certamen que inicia el próximo 30 de julio cerrando el mes independiente de Neuquén inicia en casa juega de local en la chacra independiente de Neuquén será local entonces en esta copa de integración y la última bolilla de la tarde cuando ya pasaron 11 minutos de la hora 16 en toda la República Argentina es para número 12 Maronesse de Neuquén Maronesse de Neuquén es la última bolilla de los cabezas de serie repetimos el procedimiento para conocer la condición del Dino si juega de local si juega de visitante en un ratito ya vamos a conocer también cómo va quedando conformado el cuadro Maronesse será visitante Maronesse será visitante entonces en su primer partido por eliminación directa esta copa de integración Ariel bien vamos a hacer un pequeño parrante para poner el cuadro en pantalla me parece importante si le podemos hacer la palabra a Romero de Liga del Sur y a quien representa la Liga del Norte para que pueda comentarnos sus sensaciones de esta primera experiencia ¿te parece? Romero convocamos entonces a Romero Zúñiga presidente de IFUNESUR nos va a dar sensaciones bienvenido Romero muchas gracias muchas gracias a todos ustedes bueno nosotros desde el sur supongo que el norte también pero les damos las gracias por habernos integrado a esto lo que es LIFUNE que para nosotros es muy importante es un sueño que veníamos tratando de cumplir hace mucho tiempo que pudiéramos integrarnos a lo que era LIFUNE ¿no? pero realmente hoy vemos que está hecho el sueño lo podemos llegar a cumplir gracias a la gestión de toda esta buena gente que tenemos a todos los clubes hoy podemos decir que los chicos del sur y del norte van a poder vivir la experiencia de lo que es jugar un fútbol un poquito mejor de lo que estábamos jugando ¿no? tenemos unas ligas muy importantes en lo que es el sur y unos clubes que también están muy entusiasmados por participar de lo que es esto así que le damos las gracias le agradezco a todos realmente la predisposición que tuvieron para con nosotros y a los clubes también que hoy están participando y los que se van a sumar a lo que es LIFUNE sur y LIFUNE Norte junto a ustedes esto va a ser muy importante en el futuro para nosotros así que les agradezco a todos y de parte mía y de los clubes de la relación a nosotros primero es única presidente de LIFUNE sur muchas gracias por estos minutos por la palabra invitamos a subirse al escenario ahora al señor Carlos Lara que es presidente de LIFUNE Norte también para que nos dé sus sensaciones con respecto a este sorteo invitamos a Carlos Lara presidente de LIFUNE Norte para que nos dé una sensación panorama expectativas que significa justamente para los equipos del norte de nuestra provincia poder empezar a la competencia federada LIFUNE un aplauso para Carlos buenas tardes para todos la verdad que es una sensación importantísima para nosotros volver a tener esta oportunidad inmensa hace muchísimos años Chosmalal también fue parte de la Liga LIFUNE concluye seguramente más de uno de los que está acá recuerda Sociedad Estudiantil Club Chosmalal el Círculo Policial hace muchísimos años tuvimos esa posibilidad se había perdido agradecerle a Néstor que la verdad que en la primera reunión que fue a Chosmalal nos abrió las puertas a toda la gente presente acá y nos dio esta esperanza de poder participar para nosotros es algo nuevo es algo motivante para nuestra Liga del Norte hoy contamos con 20 clubes reserva y primera cubrimos gran parte de la zona norte con ellos y tener esta posibilidad de poder cruzarnos medirnos con otros equipos la verdad que hace mucho más fuerte a nuestra Liga así que agradecerle a todos a parte de la comisión Jorge Navarro Luis la gente que no pudo venir la gente de Chosmalal y bueno gracias gracias por esta oportunidad que la estábamos esperando hace muchísimo tiempo y bueno futurísticamente le digo en el buen sentido de la palabra prepárense porque el norte Chosmalal viene con todo para llegar muy lejos muchas gracias Carlos Carlos Lara presidente de Espino del Norte evidentemente concuerdan en las expectativas la alegría la emoción el agradecimiento por esta oportunidad ser parte de esta Copa de Federación torneo federal se los hay de la mano de esta nueva Liga de Fútbol en Auquén que insistimos será por eliminación directa arranca el próximo 30 de julio último fin de semana de cada mes y la opción la alternativa es disputarlo en el último fin de semana de acá hasta diciembre recordemos Difune Norte Asociación Civil Deportiva Chosmalal Club Social y Deportivo Chosmalense Club Social Estudio Antiente Chosmalal y Asociación Deportiva Unión de Chosmalal integrando Difune Sur el repaso Club Embajador de San Martín de los Andes Club Atlético Cumbres de San Martín de los Andes Asociación Civil Club Cultural y Social Pehue y Club Social Cultural y Deportiva Santa Agustina en el arranque de este sorteo ya habíamos hecho efectivo el sorteo previamente dicho para estos clubes para estas instituciones y hace instante nada más los cabezas de serie de Difune ahora restará conocer cuáles son sus rivales también ya conocemos cada uno de estos cabezas de serie cómo van a arrancar el año en esta competencia que se va a jugar en paralelo con la Copa Neuquén así que hablamos de planteles amplios un torneo interesante no se puede especular no se puede regalar nada imagino Ariel en caso de igualdad de los 90 minutos penales para definir el siguiente clasificado correcto correcto definición por penales importante remarcar que esta va a ser una primera experiencia de que es una una de las posibilidades poder incorporar a más clubes esto ha generado mucha expectativa una vez que salió la noticia desde muchas localidades nos empezaron a llamar que querían participar que querían ser parte de esto así que imagínense en esta primera experiencia que sean 32 equipos cuántos pudieran ser en una segunda edición el año que viene con una planificación en la que se pueden incorporar más equipos tanto de hombres como de mujeres que ahí está muy fuerte el fútbol femenino así que tenemos mucha expectativa de que esta primera experiencia sirva como piloto digamos para 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 poder desarrollar y dejar una plataforma y que esto pueda seguir creciendo importante aclarar Ariel no sé si lo mencionamos en el arranque de este sorteo está destinado solamente para primera división o van a jugar todas las divisionales formativas de cada uno de los clubes esta copa integración esta copa integración es para la primera división y para la primera del fútbol femenino y bueno estamos trabajando en un modelo de torneo para que el resto de las divisiones no queden paradas el fin de semana que se juega la copa integración así que eso va a ser próximamente una cuestión que estamos trabajando con los clubes en unos instantes nada más vamos a conocer los rivales de estos cabezas de serie los repasamos Atlético Neuquén Patagonia San Lorenzo Zapere Bicicross de Cerrillosa Unión de Zapala Villa Iris Confluencia el Porvenir Esperanza de Rincón de los Auses Rivadavia y Eucalipto Blanco del Limay son el resto de los clubes que ahora estarán generando estos emparejamientos de la copa integración 2022 explicaba Ariel Ariel Kun vicepresidente primero de Lifune la metodología del campeonato insistimos con esto muy similar salvando las distancias a la copa argentina partido de eliminación directa en el caso de igualdad en el tiempo reglamentario se define por penales y ahora sí Ariel la parte más linda saber contra quien le toca a cada uno de los cabezas de serie su primer compromiso la noelia la encargada de dirigir los destinos básicamente de los clubes de Lifune número 21 Atlético Neuquén el tricolor Atlético Neuquén el tricolor directamente se empareja con el primer cabeza de serie sorteado ¿no alguien? sí no sé si pueden poner la pantalla ¿no? bueno vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito así terminan de armar el cuadro la ayuda de memoria de todas formas es con Centenario Centenario visitante de Atlético Neuquén recordamos a la gente que nos está siguiendo que nos está escuchando vía streaming canal 1 también Facebook de la Municipalidad de Zapal el agradecimiento para el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén para el Ministerio de Deportes de la provincia y para el gobierno de la provincia de Neuquén acompañando auspiciando apoyando el desarrollo de esta Copa Integración 2022 así que Atlético Neuquén estará recibiendo en la primera fase o en su primer compromiso a Centenario correcto bueno seguimos continuamos Noelia segunda bolilla ya estamos emparejando cruces bolilla número 26 le pertenece a Unión de Zapala se medirá con el Deportivo Rincón Deportivo Rincón de Los Auses contra Unión de Zapala Rincón juega de local de local Rincón contra Unión de Zapala En un ratito estaremos observando los emparejamientos pedimos paciencia a la gente que está siguiendo la transmisión ahí tendremos el panorama mucho más claro con respecto a las localías bolilla número 27 le pertenece a Villa Iris bolilla 27 le pertenece a Villa Iris es la tercera bolilla entonces de la tarde en este segundo grupo insistimos observando en la pantalla los emparejamientos bolilla 32 Eucalipto Blanco de Limay bolilla 32 Eucalipto Blanco de Limay en el instante nada más estamos observando los emparejamientos continuamos entonces con el sorteo copa integración 20 22 de la liga de fútbol de Neuquén estamos en vivo a través de canal 1 estamos también a través de facebook live de la municipalidad de Zapala salió la gente de Eucalipto en instantes podremos observar en pantalla cuáles son los cruces número 24 ahora bolilla que le pertenece a Zapere un hebrero y con quien va un neuquino ahora cuando terminemos lo vamos a poner en pantalla porque está ahí en la transmisión así que cuando termine lo vamos a poner en pantalla todos los emparejamientos ¿está bien? me adelanto con el riesgo de equivocarme Ariel Don Bosco sería local de Zapere sería local de Zapere bolilla número 30 bolilla número 30 le pertenece a Esperanza la bolilla número 30 es de Esperanza jugaría contra Petrolero Esperanza jugaría contra Petrolero de local de local Esperanza correcto el rincón de los sauces ahora en instancia vamos a tener en pantalla los cruces anteriores siguiente bolilla bolilla número 22 para Patagonia el club Patagonia jugará contra Unión Vecinal Patagonia contra Unión Vecinal Unión Vecinal local se enfrenta a Patagonia se va caminando próximo club próxima bolilla sabe que va a jugar contra Añelo y lo va a recibir Añelo ¿quién es? el número 23 San Lorenzo San Lorenzo de Neuquén recibe Añelo San Lorenzo de Neuquén en su primer cruce de Copa Integración recibe Añelo vamos a conocer a los canales de Plotier los canales tendrá que medirse de visitante contra confluencia confluencia recibe a los canales de Plotier Siguiente bolilla en este sorteo en estos cruces insistimos en un ratito tendremos la imagen en pantalla es el número 25 Bicicross de Semillosa Bicicross de Semillosa visita a Pacífico Bicicross de Semillosa visita a Pacífico el decano recibe a Bicicross Siguiente bolilla es la número 31 le pertenece a Rivadavia Rivadavia sabe que va a jugar contra Independiente Independiente local de Rivadavia Independiente juega de local contra Rivadavia ahora va a salir doblor y lo que del arranque de la Copa de Integración y nos queda conocer el rival de Maronese que visita a la bolilla número 29 Maronese visita a el Porvenir el Porvenir recibe entonces a Maronese del arranque de esta Copa de Integración 2022 muchas gracias Noelia tenemos los cruces entonces de este certamen de esta Copa de Integración del Infune insisto por esto paciencia en un instante nada más tendremos en pantalla el resto de los cruces los primeros sobre todo ¡Nosotos! ¡Nosotos! Gracias.